Cabalito a tu corazón Renacer Así, así, así mi amor Eterno Anda diciéndome voy Canta que se molesta Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a rocar Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a rocar Que se largue, que se largue Ya no la pienso ya Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me llames Y suena bonito Tour Studios Doble A Recos Juliaca Perú Y con el sentimiento Tortillas a casa Perú Anda diciéndome voy Canta que se molesta Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a rocar Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a llamar Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya Ya no la voy a rocar Que se largue, que se largue Ya no la pienso ya Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me llames Cada rato Cada rato Cada rato me andas atormentando Con dejarme Con marcharte Si tú quieres Vete Lárgate Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me llames Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me llames Conquistando corazones Por toda América Runa Runa Denison En su grupo Renacer Y con más Sabor 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 Échale Sabor 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 Gracias.